Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxoros Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en FallenTech No se que episodio es, pero bueno, ya tenia ganas de jugar un poco Y como veis, me habéis estado diciendo en Discord Que las elitras no valen 8 millones, sino que valen 2 Y que me han estafado un poco Vale, bueno, simplemente deciros que no os preocupéis Vale, yo el oro literalmente lo uso para comprar cosas Y ahora que me he puesto a construir, pues el oro ya no lo uso ¿Me han estafado? Sí, me han estafado, lo reconozco Me han estafado, si lo que me estáis diciendo es verdad Me han estafado por completo Y una pena, pero bueno, ahora ya lo sé Ahora ya sé que las elitras no valen una mierda Pero bueno, yo al menos las voy a poder usar para navegar un poco por todos los sitios Y pues ya está, voy a comprar por aquí la obsidiana Ahí estamos Lo que voy a estar haciendo hoy va a ser lo que habéis visto en la miniatura Vamos a empezar a decorar, vale Mi idea sería hacer como un árbol o unas garras así Junto a la net rack y así con todo como muy lleno de lava y tal Y ahora lo que voy a hacer va a ser comprar obsidiana para delimitar toda la zona Vale, delimitar la zona me refiero a mostrar los 4 primeros caminos Que el núcleo seguramente van a ser el 3x3 de bedrock Que es donde spawnear el jugador Aunque creo que se puede escoger donde spawnear Pero bueno, yo quiero que spawnee ahí Así que va a spawnear ahí Y pues lo que voy a hacer hoy va a ser construir Vale Así que no Enter timelapse, ¿por qué no? Voy a delimitar la zona y en cuanto termine Vamos a empezar a construir esto Y sí que sí, empieza No, de hecho Mira, de hecho no sé si hacer un corte Voy a hacer un corte para esto de obsidiana Y luego entro timelapse, ¿vale? Pues nada, ya estoy terminando He puesto aquí un poco de net rack para construir tranquilamente Y bueno, el barter me la vende automáticamente Así que nada El server se está reseteando Así que nos vemos Entro timelapse ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.